Hola, mi nombre es Rodolfo Ayala y quiero mandarles un mensaje para hacerles saber que compuse algunas canciones y tengo que cantar una de ellas para dar pista, se llama El Cantinero y dice así Andaba yo caminando, triste y desolado Luego miré una cantina y me dieron ganas de un trago y entré de pie hasta la barra, andaba muy agitado Yo le dije al cantinero, por favor sírvame un trago que ahorita me siento triste y estoy desilusionado porque el amor que yo quiero ahora me ha abandonado El Cantinero me dijo, no se me olvide mi amigo con costas de la vida, no son cosas del destino Lo dieron por experiencia, a mí me pasó lo mismo Gracias señor cantinero me ha dado un gran consuelo tenía todo destrozado con las cenizas del suelo pero con lo que me dijo, voy a levantar mi vuelo Oiga señor cantinero Si rújame un trago doble Si rújame un trago doble El sol no me calentaba Dejaba decepcionar Ahora ya no me importa Si no la tengo a mi lado Ya te lo dije mi amigo Lo hice un viejo refrán Un claro saco tranquila No se me vaya a olvidar Que a mí me pasó lo mismo Y aquí me tienes que amar Y aquí me tienes que amar Yo creí un buen Y aquí te quiero